Acá estamos con Mari Barrera, de Marista para Todos, ya de regreso de nuestro viaje, de nuestro trabajo, más que satisfecho, porque si bien no pudimos entrar a Miraflores porque estaba cerrado por COVID, no teníamos un contacto fehaciente como para poder llegar, así que estuvimos trabajando duro porque tuvimos que desarmar todos los bolsones para poder asistir a siete comedores en el hospital de Tres Miletas y una escuelita rural y dos salas rurales, 40 kilómetros monta adentro. Contanos, bueno, obviamente con el tema del COVID también es bastante difícil en el hecho de planificar un próximo regreso, pero hay algo ahí en planes, Mari o Guillermo, para volver, para seguir juntando cosas o por ahora está todo esto paralizado por el tema de las restricciones hasta ver cómo pasa y cómo estamos afrontando la segunda ola. Hola Sol, ¿cómo está? Hola a toda tu audiencia. No, 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 yo creo que nosotros continuamos trabajando, nosotros trabajamos hace seis años acá en Granadero Baigorria, ahora volvimos y estamos, mira, en este momento estamos cocinando para entregar a la gente acá en Barrio Marista y barrios aledaños y también ya estamos programando para el próximo viaje al Chaco, juntando cosas, lo que sea, donaciones de todos, porque yo digo siempre que el granito de arena nosotros hacemos miles. Lo que nos trajimos del Chaco fue, primero, una alegría que pudimos, pudimos llegar al objetivo que nosotros teníamos, creo que mucho más todavía. y otro es una tristeza enorme a la vez por las criaturas que nosotros vivimos descalzos, la necesidad terrible, terrible, es una necesidad terrible que hay en ese lugar. Y les prometí, les prometí, hay un video grabado que me lo hicieron ellos, me lo grabaron y me lo mandaron hace poquito porque les prometí que voy a volver y con el equipo vamos a volver. Bueno, lo que yo vi allá y la gente, ese cariño, esa humildad para recibirnos, la verdad es, te dan muchas ganas de volver. Mari, bueno, vos sabés que nosotros estas imágenes las pasamos el día viernes de la semana pasada y lo que notamos también muchos, muchísima cantidad de población de gente joven y muchos chiquitos también hay. Sí, sí, muchas gracias. Sí, Sol, lamentablemente lo que estábamos preguntando nosotros, el tema de adicciones que gracias a Dios no hay en chicos y adolescentes, lo que sí hay alcoholismo en los mayores. Y lo que notamos es que de las copas de leche de los comedores, los adolescentes ya de 13, 14 años se alejan porque lamentablemente tienen que salir a trabajar al Chaco, perdón, al Monte, y hacer otro tipo de actividades para poder llevar un sustento a la casa porque la mayoría, todos son familia numerosa. Entonces, nosotros seguimos trabajando, tenemos nuestros contactos allá con ciertas promesas que pueden llegar a estar a nuestro alcance. Estamos tratando de conseguir un camión que viaja periódicamente allá donde podemos trasladar cosas a gente que está instalada allá, que conoce nuestro trabajo y que es gente de nuestra confianza. Por ejemplo, la directora del hospital. Bueno, y acá se sigue trabajando, se sigue trabajando como se siguió trabajando en la pandemia, como se sigue trabajando de una forma transparente como lo hace Mari, como lo hago yo, como lo hace todo el grupo de Marista para Todos, de SOS Huichi. Nosotros, hoy casualmente, acá en la copa de leche, la vecinal Marista para Todos empieza a cocinar de nuevo para la gente. O sea, tienen que venir con su tupper a buscar su comida. La gente ya está anotada, ya sabe Mari quiénes son, tiene un relevamiento hecho. Lo que sí hacen falta son donaciones. Donaciones como pimentón, ají molido, provenzal, condimento para arroz, sal. Hace falta gente que colabore con menudo de pollo, con aritas de pollo, lo que sea para poder cocinar y para llevar un plato de comida caliente más que nada a la noche. Se va a estar cocinando los días martes y viernes. Martes y viernes se hace la cena, se entrega a las 19 horas, y los miércoles a las 18 horas se entrega a la merienda. Después tuvimos que cortar con todo, porque nosotros damos apoyo escolar, deporte. Estamos mucho con los chicos y los jóvenes acá, pero bueno, debido a esta pandemia no podemos ahora. Pero sí, seguimos con todo lo que sea la alimentación. Y que la verdad, nosotros, el equipo de Marista para Todos, estaba haciendo unas raciones de lunes a lunes, de 2.000 raciones por día teníamos nosotros. Y la verdad, ahora no nos está dando, no podemos, no tenemos esa posibilidad porque nos está faltando lo que sea todo, mercaderías. Nos llevamos todo por el chaco. No, no, no. No, no, faltan cosas, faltan cosas que son primordiales para poder cocinar y para poder llevarle un plato de comida caliente al que lo necesite, ¿verdad? Exacto, y con respecto a ese trabajo que están haciendo a nivel, digamos, local, ahí en Barrio Marista, ¿no? Con respecto al municipio, los concejales y demás de la misma ciudad, ¿brindaron algún tipo de apoyo o es solamente, digamos, de ustedes a pulmón y con las diferentes donaciones de los vecinos de la región? Bueno, el municipio sí nos está ayudando, ¿ves? Nosotros hoy solicitamos una garrafa y nos mandaron. Cuando, nada más que son muchos comedores en los que ayuda al municipio y bueno, nosotros tenemos demasiada gente que por ahí es, sí o sí solicitamos a todo el mundo. El 90% se hace con cosas donadas y con el esfuerzo de cada uno. Por ahí uno, yo por lo menos, y ella, de parte de ella, que, o sea, hoy, bueno, ahora dentro de un rato tiene que salir a buscar al menudo de pollo para terminar de cocinar. Nos están faltando donaciones, que la gente se comprometa, de que sea solidaria, que tenga esa empatía con el que necesita, ¿verdad? Nosotros no sacábamos números ni cuenta de lo que sale de nuestro bolsillo porque creo que no corresponde. Porque sí queremos aprovechar primero esto para agradecerle a toda la gente que ha colaborado porque siempre me voy a olvidar de alguno, siempre nos vamos a olvidar de alguien. Los quiero incluir a todos, desde Fundación Tracking, Farmacéutico Solidario, de la Municipalidad, del muchacho que nos dona el camión, de Ricardo Rossi, de Respaq, de Farmacéutico Solidario, de la Fundación Virginia Fidel y de la Fundación San Pío, de Villa Constitución, de la gente de... De los excombatientes de Malvinas. De los excombatientes de Malvinas. Mónica Dorrego y yo del Baez. Hay mucha gente, no nos queremos olvidar de nadie, de la gente de Ricardone, de todos lados. Son muchos. A ver, son muchos, 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 muchos. O sea, que todos han puesto un granito de arena y se hizo un puñado así. Calcular que en un puñado de arena no lo podemos nombrar granito por granito. Por eso queremos hacer extensivo a todos, a toda aquella gente que nos ha ayudado, infinitamente agradecido. Pero nosotros queremos continuar con la transparencia, con la necesidad que tiene la gente y tratar de ayudar, de llevar a los chicos por la noche más que nada, que se van a dormir con un plato de comida caliente. Chicos, y por ejemplo, decían ustedes de la donación. ¿A qué teléfono tienen que llamar? ¿A qué lugar físico se tienen que llegar, digamos, para dejar las donaciones a la gente que en este momento nos está viendo o escuchando? El lugar físico es Las Graucarias 621, de Barrio Marista, acá está la vecinal, la Copa de Leche, que ya funciona hace seis años. O al teléfono 3412-554863, que es el mío. O 3415-017-368, de Guillermo Ludueña. ¿Pueden repetir los teléfonos y las direcciones? Así... Sí. Las Araucarias 621, de Barrio Marista. Y el teléfono es 3412-554863. Y el mío es 3415-017-368, Guillermo Ludueña, de SOS de Huichy, y María Barrera, de Marista para Todos. Bueno, gente, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, nosotros de este lado siempre a seguir difundiendo todo, ¿no? Desde las diferentes campañas de recolección que hacen de alimentos no precederos, ropa y demás para llevar al Chaco, como este labor que también están haciendo desde Marista para Todos a nivel local en Granadero Baigorria. Muchísimas gracias a vos por estar en tu espacio y agradecida totalmente. Bueno, gracias por esa forma de acompañar incondicional que tienen ustedes y, bueno, vos sabés que siempre que he hecho un viaje y que lo vamos a seguir haciendo, la única forma de transparentar de que las cosas llegan y que la gente lo recibe es a través de los medios, a través de fotos, a través de videos. Y, bueno, eso ustedes tienen mucho que ver. Mucho, mucho, mucho que ver de que la gente siga confiando en nosotros, en la transparencia y que las cosas que se donan llegan. Bueno, gente, nos hablamos. Muchas gracias.